saludos soy Sergio Munera Martínez hoy les quiero hablar sobre la compatibilidad cuando se unen una pareja del signo de Tauro con uno de Géminis estoy hablando en términos generales los signos en términos generales esta es la característica cuando se trata de enfatizar un poquito más dentro de una pareja más propiamente Tauro-Géminis habría que hacer las cartas astrales de cada uno lo que se llama la sinastría o hacer la carta astral propiamente de cada uno para ver cuáles son las características reales de cada persona pero en términos generales estas son las características sobre todo en este caso cuando se unen Tauro con Géminis estoy hablando de Tauro y Géminis recuerden que que no es precisamente una compatibilidad muy 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 afortunada porque Tauro es el signo tierra y Géminis es del signo de aire y como elementos no sé no es precisamente una una unión pero podría darse el caso como digo desde las cartas astrales teniendo en cuenta las cartas astrales y mirando qué tanto aire que tanto fuego tienen cada uno de los dos elementos o qué tanto como están ubicados los planetas para determinar qué tanto se parecen o qué tanto se 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 compatibilizan en el caso por ejemplo de Tauro Géminis algunas veces algunas veces los Tauro pueden ser malhumorados pero los Tauro son generalmente prácticos son generalmente silenciosos estables y se ocupan de sus asuntos casi siempre son calmados su intransigencia su terquedad escasamente puede con la agilidad y de su pareja Géminis los Géminis son dos personas distintas disfrazadas de una sola con los Tauro que se enfrentan cuando cuando pueden cuando los Tauro se enfrentan con Géminis de manera inteligente o de mente inteligente que son los Géminis los confunden confunden a Tauro haciéndoles pensar que se relacionan con una sola persona el único deseo de Tauro es que lo dejen solo y que lo dejen en paz Tauro se demora en aprender las lecciones de la vida pero nunca olvida las lecciones que recibe de las experiencias de la vida nunca la mayoría de los Géminis se las ingenian para fusionar sus dos personalidades distintas en una sola inteligente e interesante honesto y adaptable la cualidad de Géminis para pasar de un punto de vista a otro cuando le parece importante puede dejarle a Tauro la sensación de que sucede algo que él no puede comprender bien o que no confía por ello los Géminis se cuidan mucho de evitar cualquier estancamiento mental sin embargo los Géminis comprenden la resistencia de Tauro a cambiar la seguridad por algo que no conoce los Tauro intuyen presienten sienten sutilmente que que deben aprender algo que Géminis que algo que los Géminis le deben enseñar pero Tauro a Tauro le resulta difícil entender qué será lo que Géminis le quiere enseñar a Tauro le gustaría poder pensar más pensar más rápidamente a ver la vida sin tantas reglas a aislarse un poquito del pasado sin remordimientos e iniciar algo nuevo todos los días Tauro desea la libertad de los Géminis pero Tauro en cambio se preocupa mucho por lo que pueda pasar cuando no está atento se preocupa por cosas que quizás nunca van a pasar el Tauro típico piensa que los Géminis son muy inteligentes y todo todo lo que dicen o hacen encubre como un engaño lo que lleva a Tauro a desconfiar de los Géminis por su abrumadora palabrería cualquier Géminis capaz de hablar tanto de hipnotizar o de ingeniarse con tantas palabras engendra en Tauro una desconfianza pero no todos los Géminis usan técnicas de conversación totalmente virtuosas algunos Géminis esquivan el tema que estén conversando caen en rodeos entonces obligan a Tauro a preguntar ¿quieres ir al grano? Géminis también tiende a utilizar redundancias por lo que muchas en muchas ocasiones los Tauro se retiran inmediatamente cortando la relación el distanciamiento y va de Géminis puede ofender u ofuscar a Tauro porque los Tauro interpretan el desapego como un testimonio de que los ignoran groseramente o de que los tratan con arrogante consentimiento y ninguna de las dos alternativas le resulta particularmente placentera o no le gusta a Tauro esto es lo que le produce más obstinación los Géminis no logran comprender cómo es posible que Tauro sea tan testarudo de no escuchar la razón o la lógica sin embargo una o dos palabras afectuosas un abrazo pasado por encima del hombro un cálido y cordial apretón de manos cualquier forma de contacto derretirá el tierno corazón de Tauro regido por Venus a pesar de ser muy inteligentes casi siempre los Géminis no logran entender esta sutileza para suavizar la forma de pensar o de sentir de Tauro por eso los Géminis envían un mensaje equivocado de frialdad a Tauro lo que hará que Tauro sea aún más frío y más terco en cuanto al aspecto sexual es probable que no se entiendan precisamente muy bien a no ser pues dependiendo de que tanta tierra tenga el signo de Géminis en su carta astral o de que tanto aire tenga su pareja de Tauro en su carta astral e incluso la disposición de los planetas y las respectivas cartas astrales sin la sinastría que la comparación de cartas comparar las cartas una con otra Tauro controla mucho sus emociones cuando estoy hablando pues del aspecto sexual Tauro controla mucho sus emociones y el signo de Géminis parece no tener como esas emociones por lo que podrían no ponerse de acuerdo en este aspecto disfrutar de ese íntimo momento recuerden que estoy hablando de la relación Tauro-Géminis cuando hay otra relación de Géminis con otro signo o Tauro con otro signo las cosas pueden variar mucho ya entonces como les decía Géminis parece no tener como emociones y por eso no se pueden poner de acuerdo y disfrutar más de ese momento íntimo la clave para la compatibilidad de una pareja Tauro-Géminis la clave es precisamente y es justamente la causa y es que los Tauro quieren sentir todo el tiempo y lo que deben de hacer es cambiar un poco y mejor más bien pensar un poco más y Géminis prefiere pensar todo el tiempo casi todo el tiempo cuando lo que debería hacer en estos momentos íntimos es sentir Géminis lo que debe hacer es abrazar más y desconcertar menos a Tauro con sus euforias a la hora de hablar y hablar y hablar bien por el momento les dejo las cosas así para que tengan una idea de cuál es la relación Tauro-Géminis les agradezco mucho un like compartan y suscríbanse a mi canal si necesitan alguna carta astral con mucho gusto me la comunican a través de los comentarios o en mi correo electrónico o en mi página web que ahí está en la descripción abajo muchas gracias y hasta la próxima oportunidad gracias 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 gracias